Casa de cuatro cuartos, dos baños, garaje doble, casi dos mil pies cuadrados, casi cuatro mil construidos, desde 2006 piso de madera, se puede dar la moblada, tiene piso de balmedia y cerámica, esta es la pieza principal, la segunda pieza, el clóset de la pieza principal, el baño de la pieza principal, con los dos lavamanos, esta es otra vista de la cocina, con la sala comedor, con la sala, otro estar que tiene, esta casa tiene casi cuatro cuartos y dos baños, aquí la del estudio, el otro baño auxiliar, la londra, la visitadora, esta es la piscina, completamente cerrada, muy bonita, llámenos, que con gusto nos podemos atender, Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.